Muy buenos días, en esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es la aplicación Autopsi que nos sirve para evaluar, como lo dice su nombre, es una autopsia en sí de historial o de actividad que se ha dado en recursos como carpetas, discos, locales o la unidad que quisiéramos analizar para empezar, pues abrimos la aplicación de Autopsi y le damos en Create New Case, crear nuevo caso y le ponemos un nombre a nuestro caso, en esta ocasión le vamos a poner el caso USB porque vamos a analizar una unidad de USB, single user y en este caso aquí vamos a definir la carpeta donde va a llevar nuestro caso, donde lo va a guardar, le damos Next, aquí le ponemos un número al caso le ponemos caso 1, el examinador, le voy a poner Autonial y le doy Finalizar y luego de esto espero un momento a que cargue la aplicación Bueno, a continuación aquí vamos a seleccionar nuestro recurso, el que vamos a analizar en este caso es un disco local, aquí me va a aparecer porque tengo un USB conectado a mi laptop si no tuviéramos USB nos va a aparecer en gris y no podemos analizar nada con nuestro disco local internado no se puede vamos a elegir una zona, vamos a elegir una zona, en este caso yo le voy a poner América o Guatemala si lo encuentro, bueno, aquí está y le damos en Nora Orphan y le damos Next bueno, aquí estos son los módulos que nosotros queremos analizar en este caso vamos a tratar de quitar estos chiquis que nos sirven para analizar cierto tipo de información que quisiéramos como por ejemplo emails si fuera un dispositivo Android máquinas virtuales imágenes que fueron borradas de la memoria y bueno, y otros tipos de configuraciones desde el caso vamos a analizar la actividad reciente esto lo vamos a dejar deseleccionado y si fueron eliminadas algunas fotos nos lo va a mostrar bueno, le damos clic en Next dejamos esto seleccionado y le damos clic en Next ahora empieza el análisis de la memoria como podemos ver aquí la barra de progreso le podemos dar finalizar, lo tomamos aquí está analizando por el momento vamos a pausar el video bueno, termino de analizar y podemos irnos a esta opción de Data Source bueno, como queremos ver la actividad reciente nos vamos a vistas y en este caso aquí podemos seleccionar el tipo de archivos incluso aquí nos pueden aparecer archivos que probablemente tengamos en nuestra memoria pero en este caso nosotros vamos a ver lo que son los archivos eliminados y podemos ver aquí que recientemente se han eliminado 200 archivos archivos de sistema podemos encontrar como pueden ver aquí instaladores de framework de antivirus de Office que actualmente ya no se encuentran en la memoria como por ejemplo este archivo que lo acabo de eliminar o modificar bueno, aquí la modificación vamos a regresar donde está este archivo ya me movió bueno, aquí está bueno, dice se ha modificado el 20 de octubre último acceso el 17 de noviembre que es el día de hoy por lo tanto se puede ver que el día en que fue eliminado fue en su último acceso que fue el 17 de noviembre bueno esta es una de las formas por las como funciona la aplicación de autopsy para verificar archivos que han sido modificados de una unidad o de algún disco duro que vamos a analizar esto sirve a las empresas a analizar los archivos que se han perdido o la información que ha sido eliminada de manera ilegal de alguna unidad como podemos ver aquí le dimos clic en más y no parece nada porque fueron opciones que no seleccionamos y bueno pues esto es autopsy espero hayan entendido un poco de su explicación gracias